Pero al final de cuentas, yo creo que tenemos que reconocer la parte y el momento en el cual nosotros estamos situados y partiendo de que estamos hablando de que este tema, pues es una responsabilidad, una corresponsabilidad de todos y del gobierno municipal, en lo particular en este, para el periodo 2021-2024, somos conscientes de la situación actual que se vive en el municipio pero precisamente conscientes y sabedores de esa situación, lo que estamos nosotros haciendo es trabajando desde nuestra competencia municipal y hasta donde nosotros nos alcance con la finalidad de poder contribuir a la solución que tanto nosotros esperamos. Y lo digo porque la competencia municipal se asume con toda y la alta responsabilidad que le merece desde el punto de vista de la prevención pero sobre todo también en el fortalecimiento de los cuerpos policiales. Y algo importante que hemos hecho es el que por primera vez desde hace un buen tiempo se tiene la coordinación con las autoridades competentes de otros niveles de gobierno, con la finalidad de que podamos contribuir. Nosotros no podemos decir ni traemos una varita mágica ni tampoco el problema se origina a partir del 10 de octubre del 2021 pero nosotros sí queremos trabajar en torno a la búsqueda de la solución. Y como bien lo comentaba usted, me gusta mucho esa frase y algún compañero alcalde lo decía, ¿no? Somos muchos más los que queremos que esto realmente transite como deba de ser, de que la ciudadanía se sienta dentro de un estado agradable, de un municipio en el cual se sientan identificados y también resaltar que es algo muy importante licenciado y que lo quiero decir muy claro, que este tema nos pega a todos. Si nosotros vemos que venimos saliendo de una pandemia donde la situación económica se nos disminuyó a los comercios y donde Pénjamo, una de las actividades principales es el comercio, se nos disminuye y al final de cuentas este tipo de situación nos viene a disminuir a todos. Y algo que nosotros queremos hacer es ese llamado a la ciudadanía para que se sumen a las estrategias del gobierno, que sí, claro, que pueden reclamar las situaciones que se están pasando hasta donde a nosotros nos alcancen, pero que realmente necesitamos entre todos generar un ambiente de sana convivencia social con la finalidad de que realmente trabajemos por lo que más nos interesa a nosotros. Yo siempre lo he dicho, si le va mal a alguien nos va mal a todos, si le va mal al presidente o al ayuntamiento le va mal a Pénjamo y si le va mal a Pénjamo le va mal al alcalde y al ayuntamiento. Y por eso nosotros queremos hacer ese llamado, de que sumemos los esfuerzos, de que la gente ha visto que ha existido una mayor presencia y que eso lo tenemos que hacer. Nosotros no vamos a buscarle pleito absolutamente a nadie ni vamos a hacer cosas que no nos competan, pero sí tenemos que atendernos, tenemos que estar presentes desde el punto de vista de la prevención, pero ejecutando acciones en beneficio de la sociedad.